Me vale madre, si tú ya no me quieres Me vale madre, si tú ya no me quieres Más feliz viviría yo sin amarte Yo lo que quiero es para siempre olvidarte Me vale madre, si me quieres o no Madre me vale, si me quieres o no Si te quise no fue que te quise Si te amé fue por pasar el rato Ahí te mando tu pinche retrato Me vale madre, si me quieres o no Madre me vale, si me quieres o no Si te quise no más fue de pasada Como el aceite que andaba por encima Más feliz viviría yo sin amarte Más feliz viviría yo sin amarte Más feliz viviría yo sin amarte Tú eres la chancla que yo dejé tirada En la basura a ver quién te recoge Será muy güey el que por ti se enoje Me vale madre, si me quieres o no Madre me vale, si me quieres o no Y como dijo Colón en la reforma Me vienen guangas toditas las estatuas Con tanta vieja que tengo aquí a mis plantas Me vale madre, si me quieres o no Madre me vale, si me quieres o no Ya me despido, mujer traicionera Fuiste ingrata, infiel y tirana Puedes hacer lo que te dé la gana Me vale madre, si me quieres o no Madre me vale, si me quieres o no Me vale, si me quieres o no Me vale, si me quieres o no No, no, yo no Me vale, si me quieres o no